Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Ya estamos listos para la última sesión de plenaria. Hoy vamos a tener sesión plenaria. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el día? Buenas noches, Melvin, Ronald. ¿Verdad? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien ocupado el día, profe. Ahorita voy llegando, profe. Ay, yo ahorita también voy llegando. ¿Ustedes qué creen? Todos trabajamos. ¿Verdad? Si es que espero que pues estemos listos, ¿Verdad? Para para comenzar con el con el día, con lo del día de hoy. ¿Verdad? Ustedes saben qué grupos son, ¿Verdad que sí? ¿Qué grupos son ustedes? ¿Quién me dice? Uno C. Correcto, exacto. Uno C. Vale, les voy a comentar lo siguiente y tenemos dos actividades. Bueno, tenemos primeramente la clase, ¿Verdad? Que es lo principal ahorita. Segundo, vamos a tener una encuesta en alrededor de las siete y media, nos van a avisar, ¿Verdad? Porque este, la encuesta la vamos a hacer en el momento, así que tienen que estar en una computadora o en el celular o buscar un otro dispositivo donde hacerla, ¿Verdad? Porque ya leyeron las indicaciones, ¿Verdad que sí ya las leyeron? ¿Sí? Más o menos. Más o menos, sí o más o menos, no. Tiene que ser así. Más o menos, sí que estaba un poco ocupada. Ok, bueno, entonces, lo para que quede bien claro, ¿Verdad? Se lo voy a leer yo. Y bueno, eso, primero la clase, luego en entre medio de la clase vamos a hacer esa encuesta. Y el día de hoy, antes de que me envíen la, la, la tarea de la semana cuatro, también van a. ¿Qué fue eso? Bueno, también van a recibir una encuesta de mi parte, ¿Sí? Estamos. Esa encuesta es para evaluarme a mí, así es que, por favor, con, como se debe ahí, ¿Verdad? Contestar las preguntas a conciencia, ¿Ok? Estamos. Entonces, vamos a tener la clase, vamos a tener el, el, la encuesta de satisfacción de inglés corporativo, y al final, pues, van a hacer la encuesta de satisfacción, ¿Verdad? De, eh, hacia mí, ¿Verdad? Entonces, les pido de favor que, eh, obviamente, contestemos, ¿Verdad? Todas las preguntas que se nos, se nos presentan de la mejor manera posible, ¿Verdad? Eh, por ejemplo, eh, el, en el caso de, de, ¿Cómo se llama? Permítame. En el caso de la plataforma, la van a evaluar en, eh, en el de, en el primer, en la primera encuesta, ¿Verdad? Entonces, eh, a, conmigo lo que van a hacer es, eh, es contestar, quiero ver cuántas preguntas son, ahorita les digo, son, quiero ver, una, dos, bueno, las preguntas realmente son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho preguntas son, ¿Ok? Entonces, esas ocho preguntas usted las va a contestar, ¿Verdad? Y ahí hay unos apartados donde, eh, tiene que escribir datos, sus datos personales, ¿Verdad? Porque son los que yo voy a ocupar de insumos para lo del, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, lo de los diplomas conmigo, ¿Ok? Curso, eh, encuesta de satisfacción, cursos de Excel base. Entonces, ¿Verdad? Para que no vayamos a tener ninguna discrepancia. Esa, ese, eh, esa encuesta de satisfacción me la van a hacer llegar a mí, ¿Verdad? En su momento, ¿Ok? Voy a presentar ahorita en pantalla y comenzamos. ¿Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor? Sí, profe. Ok, gracias, muy amables. Muy bien. Sí, se ve. Gracias. Sí, profe, se ve. Ok, muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿Verdad? Con el tema de la segunda parte de lo del día de ayer, ¿Verdad? Estamos en, eh, bueno, tenemos lo que es la agenda, ¿Verdad? Ahí no están contempladas, eh, en la encuesta de satisfacción, ¿Verdad? Pero lo vamos a hacer dentro del desarrollo, ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver el tema gráficos dos, ¿Ok? Es la continuación del tema de ayer. El objetivo de la sesión es realizar, oígalo bien, modificaciones a gráficos de barras, circulares y de línea, mediante el uso de tablas establecidas y haciendo uso del procedimiento que corresponda. Entonces, vamos a trabajar en modificaciones, ¿Ok? ¿Estamos? Comenzamos. Vamos a ver, modificar un gráfico, ¿Sí? Bueno, hay cosas que podemos modificar gráficos al gráfico que tenemos o cambiar de gráfico si ya no nos, ya no nos gusta o ya no nos parece el gráfico que hemos seleccionado al inicio, ¿Sí? Entonces, podemos ocupar, cambiar tipo de gráfico con el fin de que con la misma información crear otro gráfico, ¿Sí? Cuando hemos ya insertado un gráfico en Excel, entonces vamos a tener algunas fichas contextuales en la cinta de opciones y una de ellas se va a llamar diseño. Cuando tienes seleccionado un gráfico, obviamente esa ficha se activa, dándonos a entender que la ficha diseño es del gráfico. Los comandos de esta ficha los pueden utilizar para modificar el tipo de gráfico y el diseño. Voy a tratar la manera de explicar los dos, aunque el de diseño es mucho más complejo que el de tipo, ¿Sí? En esta ocasión, como les digo, vamos a tratar la manera de ver los comandos de la ficha diseño. Cambiar el tipo de gráfico. Al hacer clic sobre el botón cambiar tipo de gráfico se nos mostrará un cuadro de diálogo parecido al que vimos el día de ayer y similar a este, ¿Verdad? En donde nosotros vamos a poder escoger otro tipo de gráfico que sea válido y que corresponda también con el tipo de, con el tipo de dimensiones que tiene nuestra tabla origen. Entonces, al hacer clic en esa ficha y en esa opción de cambiar tipo de gráfico, solamente bastará con darle clic al nuevo tipo y aceptar los cambios. ¿Ok? Como dice acá, fíjense, este es un punto muy importante. Hay que hay que considerar que cada tipo de gráfico puede tener requerimientos especiales en cuanto a la información que debe trazar. Es a lo que me refiero. Si yo estoy haciendo un gráfico circular, por ejemplo, así, y quiero hacer un gráfico de barras, no puedo hacer, ¿Sí? Pero un gráfico de barras triples o cuátruples, o sea, de cuatro barras por cada, por cada ítem, es decir, que estemos ante una tabla de más de dos columnas, no puedo hacer una gráfica circular. Me doy a entender. ¿Sí? Estamos. Entonces, debemos de ajustar la gráfica, la nueva gráfica, de acuerdo a las situaciones o requerimientos del nuevo cambio. O sea, yo no voy a poder hacer un cambio, por ejemplo, de una gráfica de tres ítems por una circular, al menos que haga gráficas separadas, pero de lo contrario no lo voy a poder hacer. Entonces, vamos a ver algunas cosas del diseño. Vamos a ver primero el diseño. Ya vimos cambiar el tipo, ¿Verdad? Que es bien fácil. Ahora, ahora, hay algunos elementos que el gráfico contiene. Veamos. Tiene título de gráfico, tiene rótulos de eje, tiene leyenda, etiquetas de datos, tablas de datos, entre otras opciones. Una de ellas, como les dije, es el de agregar título al gráfico. ¿Se recuerdan los gráficos que creamos el día de ayer? Cada uno le aparecía como un título, ¿Verdad? Al, al gráfico, dentro del, del gráfico y arriba del gráfico, ¿Sí? Aparecía un texto. Ese texto lo podemos cambiar, ¿Sí? Para cambiar, se puede hacer clic en cualquier área del gráfico que vamos a modificar y seleccionamos el comando. En este caso sería título del gráfico. Para mí, el método más, más fácil es el directo, en este caso, porque el título del gráfico se puede modificar también dando doble clic a la, al título, ¿Sí? Dándole doble clic al título y, y escribiendo directamente en él. ¿Sí? Ese es el primero. Agregar título. Entonces, podemos ver ninguno título superpuesto centrado por encima del gráfico. Estas son las diferentes formas en las que se puede ver el, el título, ¿Sí? Vean, este título se podría ver aquí o se podría ver como por acá o se podría ver por acá o se podría ver abajo, pero por lo regular y casi siempre se ve en la parte superior, ¿Ok? Aquí lo que tendríamos que hacer es darle doble clic al título del gráfico y podríamos reeditar lo que ahí dice, ¿Ok? Ahora bien, dice, haz doble clic sobre la caja de texto y cámbialo, cambia el título adecuado. Es lo que les mencionaba hace un momento. De manera opcional, puedes aplicar un formato al título, ¿Sí? Para eso, vamos a hacer clic en el menú más opciones del título y, y Excel mostrará, perdón, y Excel mostrará el cuadro de diálogo forma, formato del título del gráfico y todo lo que apliquemos aquí es para el título, ojo, todo lo que aparece ahí es para el título, ¿Ok? Luego dice, haz clic sobre cualquier sección y elige las opciones de formato que mejor apliquen al título. Una vez que has terminado, deberás hacer clic en el botón cerrar. Yo le puedo dar relleno, color de borde, estilo de borde, sombra iluminado y bordes suaves, formato 3D y alineación, al título, ¿Sí? ¿Y quién es el título? Es este elemento que está aquí, ¿Ve? Todo eso se lo puedo agregar ahí. Eso es, a eso le llamamos personalización del gráfico. ¿Ok? ¿Sí? Y esa es la ventanita. Si no aparece, si no les aparece así como esta, le va a aparecer un panel del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí? Dar formato a un elemento de gráfico. Fíjense bien, estos son las diferentes áreas del gráfico, miren. Área de trazado, área de gráfico, eje horizontal, categorías, eje horizontal, categorías, título, eje vertical, valor, eje vertical, valor, líneas de división, eje vertical, valor, título. Cuando hablamos de eje horizontal, título y eje vertical, título, ¿A qué creen que nos estamos refiriendo? ¿Alguien sabe? El gráfico, digámoslo así, tiene una disposición como esta, como, como un plano, como una cuarta parte del plano cartesiano, ¿Verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando uno grafica, ¿Verdad? Tenemos algunos elementos que utilizar en este caso. Por ejemplo, del lado inferior, ¿Qué tenemos? Tenemos las, ¿Quiénes? Las X, ¿Ok? Y de aquí, del lado vertical, tenemos las, ¿Se recuerdan de esto? Las Y. Correcto. Entonces, aquí van a aparecer los ítems a graficar, y aquí, ¿Qué van a aparecer? Los valores, miren, ¿Sí? Ahora bien, a veces, queremos saber, o queremos explicar, ¿Verdad? Que por debajo del, de este gráfico, hay una información, esa aparece así, ¿Verdad? Por debajo, pero podemos ponerle un título a eso, por ejemplo, vendedores, ¿Sí? ¿Sí? Del lado de aquí están los nombres de los vendedores, entonces, este es el área de vendedores. Si aquí estamos hablando de números, ¿Sí? ¿Qué serían aquí? Serían las ventas, entonces, podríamos poner otro título que diga ventas, entonces, el eje horizontal título sería este, miren, permítanme, sería este, y el eje vertical título sería este, ¿Se comprende? Luego está la leyenda, la leyenda es, ¿Quién es la leyenda aquí? A ver, ¿Alguien sabe? La leyenda es el título o el texto del título del gráfico, ¿Sí? Luego sigue, perdón, 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 miento, 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 sorry, es al revés. La leyenda es el elemento que aparece aquí con el indicador de colores, y el título del gráfico es este que va a aparecer acá, obviamente como lo dice como título de gráfico. Les explicaba que me cometí ese error debido a que anteriormente el título, ¿Verdad? De las, de las gráficas se conocía como leyenda, ¿Sí? Hoy le han atribuido leyenda a los valores que representan los colores en la gráfica, ¿Sí? Si hay más de un color, entonces están representados aquí y se ve, ya lo vamos a ver. Bueno, si, si gustan. Y regresamos por acá, en el gráfico es esto, ¿Vean? Esta es la leyenda y este es el título del gráfico. Pero anteriormente no era así, tenía ese nombre, ¿Verdad? Esto recibía el nombre de, de, de leyenda, ¿Verdad? Perdón, de leyenda recibía esto, entonces le han cambiado el nombre, ¿Sí? Entonces, seleccionamos alguno de estos en el, en el área correspondiente y podemos realizar los cambios de esa área. Yo voy a ir pasando, ¿Sí? Algunas cosas. ¿Vale? Esto que decíamos que era, esta es la leyenda, miren, ¿Sí? Este contiene lo que son la lista de los elementos del gráfico con su color correspondiente, ¿Sí? Luego podemos darle formato al gráfico de Excel, ¿Sí? Podemos hacerlo desde aquí, miren, podemos cambiar el color de, de la línea, el color de relleno, el efecto de la forma, o sea, aquí lo que estamos viendo es la personalización, ¿Sí? Podemos darle algunos estilos a la forma, ¿Verdad? Miren, al ejecutar el comando Excel, entonces aplicaría de inmediato el formato correspondiente al elemento del gráfico seleccionado, ¿Sí? Lo que hagamos aquí, inmediatamente lo va a ejecutar y lo va a plasmar acá, ¿Sí? Entonces, podemos modificar los contornos de el relleno de, de cada forma, aplicarle estilos de WordArt, aplicar algunos efectos de formas, ¿Sí? Todo eso lo podemos ir haciendo y los cambios son inmediatos, en el momento los aplicamos, ¿Verdad? Entonces, eh, y se ven reflejados en el gráfico. Hay que tener cuidado al estar haciendo estos cambios porque al hacer, al seleccionar un elemento de gráfico, inclusive lo podemos eliminar fácilmente con tan solo oprimir una, la tecla suprimir, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando estemos en la configuración de los gráficos. ¿Sí? Preguntas. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Sí. Todo bien. Ok. Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a abrir nuestro archivo de Excel, ¿Verdad? Se recuerdan. Vamos a abrir el que hicimos el día de ayer. Sí, el que hicimos el día de ayer. Con él vamos a trabajar. Sí. Pero antes de trabajarlo, ¿Verdad? Era el diecinueve, mire. Antes de trabajarlo, ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente, mire. Vamos a archivo, le damos guardar como, le damos donde lo teníamos guardado, y yo en este caso le voy a poner ejercicio veinte. Y si ustedes están en la hoja, ¿Verdad? Solo le dan clic derecho, le dan aquí donde dice mover o copiar, y le dan copiar, crear copia, acá, ¿Verdad? Entonces le va a aparecer una copia y este le pone ejercicio veinte. Mira. ¿Sí? Si ya lo está haciendo en la hoja, te corresponda. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a trabajar con los ejercicios del día de ayer. Y si hay unos minutitos, pero vamos a hacer un cuarto ejercicio. Aquí mismo. Para ver otro tipo de gráfico. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Miren, me voy a, estoy fuera de algún gráfico, estoy dando clic fuera de algún gráfico y de alguna tabla. Miren, voy a darle clic acá donde dice gráfico, al gráfico. Miren, y vean que se abrieron dos nuevos menús o dos nuevas fichas. Uno se llama diseño del gráfico y el otro se llama formato. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya lo vieron? Sí. Ok. Entonces vamos a trabajar primero con el diseño, ¿sí? Luego nos vamos con el formato. En el diseño, aquí es donde les decía, miren, está el formato cambiar gráfico. ¿Vean? Entonces ya aquí yo puedo cambiar, por ejemplo, a, a, a histograma. No, 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 no me, no me, no me. Este tal vez sí, sí. Este tal vez sí me puede ayudar, ¿verdad? Pero nótese que solamente está hablando de un vendedor. Bueno, veamos, y al cambiarlo lo que sucede, solo está hablando de quién. Miren, de Juan, miren, ¿sí? Entonces los otros dos ya no, como que no importan, ¿verdad? Entonces, ojo, hay que tener cuidado con el que vamos a escoger. Por lo regular, casi siempre en esta parte de cambiar gráfico casi no, bueno, yo no lo hago muy seguido, ¿verdad? El de líneas tal vez lo podremos ocupar, miren. Sí. El de líneas tal vez lo podremos ocupar, ¿verdad? Sí, entonces, como les digo, ahí ustedes escogen el tipo de gráfico según su conveniencia, ¿ok? Ahí no me voy a meter, no me voy a meter mucho, ¿verdad? Solamente les puedo decir, seleccionen otro tipo de gráfico y le dan a aceptar, ¿verdad? Y automáticamente el cambio es inmediato, ¿sí? Estamos con esto de cambiar, ¿sí? Le voy a dar control Z para regresar, miren. Ahora, lo que sí me gusta mucho acá es en la sección de estilos, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, aquí cambiarle la gama de colores, miren, a una paleta de colores dos, este sería paleta de colores tres, este sería la cuatro, en multicolor. Luego están los monocromáticos que son azul, verdad, naranja, gris, amarillo, este sería oro degradado, miren. Luego sería monocromático cinco, azul degradado y etcétera. Entonces, aquí usted puede escoger, escoja el que mejor le parezca, miren. A mí siempre me quedo con el multicolor, me gusta bastante. Ahora, pero tenemos también, además de cambiar el color, el estilo de diseño. Miren, damos clic acá, miren, y yo puedo ir pasando y vean, mi vista previa está en el Excel. Ese está bonito, miren, sí. Vean, este está bonito, solamente que ya se fijaron el relajo con los números, ¿verdad? Miren, miren este. Ese está bonito también. Este se ve bastante profesional. Este también y este. Me gusta este, no voy a quedar con este. Miren, si yo me muevo y me salgo, regresa a su, a su original estilo. Pero si le doy clic, vean, en el momento ya se aplica, vean, sí, miren, sí, ok. Por acá tenemos otros elementos, agregar elementos al gráfico, bueno, podemos agregarle ejes, sí, quitárselos o ponerlos, aquí, aquí tienen los dos ahorita, miren, sí, ok. Aquí están activados los dos, vean, si yo le quito uno, vean, aquí le quito los vendedores, vean, sí. Si yo les lo vuelvo a colocar, vean, aparecen los meses, sí, ok. También está el título del texto, del eje, le podemos poner un, es lo que les decía, miren, aquí le puedo poner eje horizontal primario o vertical, miren, o los dos. Por ejemplo, el vertical, le doy clic y aparece, miren, le doy doble clic acá y le puedo poner meses del, no, sería primer semestre, sí, vean, regreso. Y acá lo mismo, vean, doble clic y le voy a poner ventas, sí, y le voy dando una, un diseño propio, sí. Esto no lo tenía, si se recuerdan, vean, sí. Seguimos. Le puedo agregar, como les decía, ejes, pero ya los tiene. Yo aquí, ¿por qué se los agregaré a los dos? Título del gráfico tiene dos posiciones, ninguno encima del gráfico y, por supuesto, centrado, miren. Esto es por encima del gráfico. Normalmente queda aquí arriba, entonces, aquí le damos doble clic, vean, doble clic y le vamos a poner ventas del primer semestre, ¿verdad? 2022 le voy a poner. Digamos que estamos hablando del año pasado. Seguimos, aquí le seguimos agregando. Todos estos que aparecen aquí en este momento activados es porque puede haber uno o dos o más opciones que podamos agregarle. Por ejemplo, etiqueta de datos, miren. La etiqueta de datos es la llamada con la información del, del, del valor, miren. Eso no me interesa, entonces, por eso está con ninguna. Tabla de datos, ¿sí? Sería ponerle al gráfico la tablita. Entonces, pero si tengo la tabla en la parte, no es necesario ponerla a esta. Miren esta, ¿sí? Líneas de cuadrícula. Vean. Esta creo que es la que tenía, ¿verdad? Tiene las primarias, las principales primarias. ¿Ok? Pero también le podemos agregar el vertical primario también, ¿vean? Sí. Se la vamos a quitar, no me gusta. Luego, por último, está la leyenda. La leyenda, ya les dije, es esto que está aquí abajo. Puede no llevar, puede llevarla a la derecha. Arriba, arriba no es conveniente. A la izquierda tampoco es conveniente. Abajo, abajo, sí. Tiene dos posiciones donde es realmente como la posición ideal, las posiciones ideales. A la derecha y por debajo. Yo lo voy a cambiar a la derecha, miren. ¿Sí? Y ya tengo prácticamente avanzado mi gráfico en el diseño, miren. ¿Sí? También tenemos algunos otros diseños, ¿vean? Estos ya están, son diseños rápidos para aplicar, ¿vean? Estos no mucho me gustan, pero... ¿Vean? Esos tienden a confundir bastante, miren. Pero así como lo tenemos está bien, ¿sí? Háganle los cambios, por favor, de diseño. Háganle cambios de estilo de diseño y de... Y le agregan estos elementos, miren. Agréguenle el elemento de título del eje primario y título del eje vertical primario. Hagámoslo, por favor. ¿Me avisan cuando ya lo hayan hecho? En eso voy a preparar la encuesta en lo que ustedes, este, terminan. Voy a preparar la encuesta del, del enlace. Grupo... Ok, excelente. Se mira súper. Ventas, primero trimestre de semestre, ¿verdad? Manden ahí su, su, su captura, ¿verdad? Gracias,writer. ¿Tienes tiempo? Perdón. Tendría que poderlo hacer desde el móvil, Ana Verónica, solo que hay que tener mucho cuidado al ingresar los datos. Ok, excelente. Gracias. Veamos. Muy bien, Karen. Ahí estamos, dentro del primer trimestre de 2022. Gracias. muy bien vamos a esperar a ver que nos dicen ¿verdad? ¿ya lo terminaron? ok, entonces vamos con la otra parte ahora vamos a hablar del formato voy a explicarlo solo con un gráfico y ustedes se van a quedar en lo que me avisan cuando hagamos la encuesta y ustedes se van a quedar trabajando con los otros dos gráficos que tenemos ahí abajo ahora, estaba en la ficha diseño del gráfico ahora me voy a pasar a formato miren bueno aquí es donde surge donde donde doblaron la nuca de la marrana como dicen aquí tenemos varias opciones ¿verdad? voy a explicar algunas y rápido por la cuestión del tiempo vaya, vean me voy a mover un poco a la derecha para que lo podamos ver vean que tenemos de este lado del gráfico tenemos tres íconos ¿ya lo notaron? sí tenemos tres íconos el primero se llama elementos del gráfico este se parece prácticamente a lo que estábamos viendo en diseño elementos del gráfico miren sí vean aquí se pueden hacer algunas opciones ¿vean? sí sí si no queríamos tabla de datos o si lo tenemos o no lo tenemos o si lo tenemos pero sin claves de leyenda o con claves de leyenda miren sí lo podemos hacer mucho más inmediato luego está el otro que se llama estilo de gráfico miren aquí en estilo de gráfico está esto vean son elementos ya más de forma inmediata sí y por último tenemos el de filtros sí claro aunque es una tabla pero podemos filtrar por ejemplo miren aquí tengo por series por valores y aquí tengo por nombres sí sí si yo le doy por ejemplo aquí ah yo quiero ver solo la venta de de Juan entonces solamente tiene que estar seleccionado Juan miren sí estamos solo va a seleccionar a a Juan miren vean si le doy a aplicar vean o quiero ver la de Juan no yo no quiero ver la de Juan sino que la de Pedro mira o no quiero ver la de Luis y la de Juan pero no la de Pedro mira sí a pesar de que no es un gráfico dinámico sí tenemos muchas herramientas que podemos ocupar vean sí también tenemos por las categorías miren sí yo solamente quiero que me que me muestre enero y junio miren vean ah no quiero que vea enero no quiero ver febrero abril y junio miren sí vean si seleccionamos aquí otra vez y aquí otra vez lo volvemos a poner en la misma vean sí entonces estas son opciones rápidas digámoslo así ok sí ahora si nos vamos a formato aquí le podemos cambiar nosotros algunos elementos ya un poco más inmediatos sí veamos por ejemplo le puedo cambiar el relleno pero para eso sí para esto voy a seleccionar dándole un clic a a los al azul miren y qué pasa cuando selecciono el azul se seleccionan todos sí ok entonces cuando tenemos eso así sí puedo venir yo y cambiarle el relleno miren por otro relleno que me guste más miren y vean que cuando le cambio aquí también le cambio la leyenda miren sí ok también le puedo cambiar el color de contorno miren le puedo poner un celeste y le voy a poner un grosor para que se vea así miren ven sí esto para qué me podría servir a mí para darle realce a uno de los de todos los de todos los vendedores estamos ahorita con el vendedor Juan sí estamos entonces vean que le podemos hacer cambios directamente a cada gráfico miren sí ok ahora miren le voy a hacer el cambio a este no me gusta ese anaranjado a poner un verde claro y este gris se lo vamos a cambiar por un rojo no un por un un naranja este naranja pero más oscurito ven y ya le cambié ven sí si no me gusta esta letra yo le doy clic ven le cambio ven sí algún estilo que yo quiera ven sí ven es sumamente fácil hacer estos cambios ven sí veamos en ventas sí podemos hacerle un cambio también ven sí y lo voy haciendo a mi gusto verdad yo por lo general no me meto a hacer muchos cambios cuando es personalización de gráficos porque la verdad que un gráfico muy insinuoso muy muy cargado de calor y de de color y de varias cosas este puede ayudar a a que nuestra perdón nuestra población que nos está viendo que está viendo lo que estamos presentando se nos pueda perder y podamos perder la atención del espectador ok si seguimos veamos también aquí le podemos dar un clic vean y le podemos cambiar el relleno del texto mira si el contorno le podemos poner un contorno mira y le podemos agregar efectos también mira si entonces aquí más que todo vamos a trabajar estilos de forma y estilos de word art ok si preguntas 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 vaya en lo que yo coordino acá para lo de la encuesta por favor trabajemos en los dos gráficos de abajo si tenemos ahí tiempito para estar para modificarlos hagámoslo por favor trabajemos voy a confirmar a ver qué me dicen ahorita en los Cámbienle el estilo, cámbienle, agreganle algunos elementos, ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Vayan poniéndome ahí en el chat que ya están conectados y en esta ventana que estoy poniendo aquí, por favor. Ok, Fátima ya. Vayan escribiendo, por favor. Son 21 los que están conectados. Ok, póngalo ahí, por favor. Ok. Fátima, José, Edwin, digamos 3, Melvin, Ruth 5, Paola 6, José Virgilio 7, Karen 8, Ronald 9, Alex 10, José Santana 11. El resto, Víctor 12. Vaya, muy bien. Sí, vamos a llenar esta encuesta de satisfacción. Van a llenar las generalidades conmigo, ¿Sí? Lo primero que se nos ha pedido en la encuesta, si ustedes se recuerdan, que nos mandaron por ahí, ¿Verdad? Es lo siguiente, miren. Vamos a llenar la encuesta. Vamos a llenar la encuesta con la siguiente información. Quiero que, por favor, si tiene abierto el WhatsApp, lo copie de ahí, miren. Va a hacer esto, miren. Va a seleccionar el código de inicio o el orden de inicio. Le va a dar copiar y lo va a venir a pegar a la primera, al primer cuadro que dice aquí, donde dice ingresa el número completo de la orden. ¿Sí? Son cinco números primero, luego son ocho números después y el año. ¿Sí? Me van avisando cuando ya lo hayan copiado, por favor. Si alguien lo está digitando, el código de orden es 29811 guión 8017 guión tres ceros y un tres pleca 2023. ¿Ok? Me van avisando, por favor. Luego van a escribir en el siguiente ítem, su nombre completo según Dewey, por favor. Hagámoslo. ¿Sí? Teacher, podría volver a digitar el número de orden que no lo puedo copiar de WhatsApp, por favor. Ok. Lo repito, es el 29811 guión 8017 guión 0003 pleca 2023. Don Virgilio, tiene que ingresar. Don Virgilio, tiene que ingresar. Entremos al enlace, por favor. Es importante que hagan este, que llenen esta encuesta. Sería 29811 guión 8017 guión 0003 pleca 2023. Correcto. Gracias. Bueno, luego escriben su nombre completo según Dewey, por favor. ¿Sí? Y su correo electrónico. Miren el correo de ustedes. ¿Ok? ¿Me confirman quiénes ya están hasta el correo electrónico? Yo, prof. Yo, yo, femenino. Yo, prof. Vaya, no se me vayan a adelantar. No le vayan a dar enviar sin antes, este, que yo vaya a terminar esto. No le vayan a dar enviar todavía. ¿Ok? Si alguien va avanzando, está bien. Después del correo electrónico, van a escribir su número de teléfono celular. Miren. Ese, ese también creo que se los, si no lo provee usted ahí, ahí lo tiene que colocar. ¿Sí? Luego le da, selecciona su género femenino o masculino. ¿Ok? Solo esos dos hay. Nadie se vaya a sentir ahí. ¿Verdad? Y lo digo con toda prudencia porque hay personas que se molestan, bueno. Pero bueno. Solamente esos dos podemos escoger. Profe, creo que puede mandar el link a través de la encuesta que se me salió de la sesión y no lo tengo. ¿Al WhatsApp o a dónde? Ah, en WhatsApp está ok. No, no, no. Sí, en el WhatsApp se los mandaron. Aquí está. ¿Ve? Ya lo voy a regresar. Gracias. Está hecho. Se lo enviaron a las 11.31. Vaya. Luego de que seleccionaron su género masculino o femenino, van a venir y aquí en este, en este espacio, donde dice departamento de residencia, le dan clic a la flechita y van a seleccionar su departamento de residencia. ¿Ok? Para mí es San Vicente. ¿Vean? ¿Vean? ¿Sí? Después de eso, van a escribir, van a escribir el municipio. Yo soy de San Vicente, pero de Verapaz. Mira. ¿Ok? Si usted es de San Salvador, es, puede ser de, de mexicanos, puede ser, ¿Qué? De Majucla, etcétera. Entonces ahí va a poner su municipio de residencia. Muy bien. Ahora, empresa donde trabaja. Ahí usted tiene que escribir el nombre de la empresa donde trabaja. Sí. En ese caso, a ustedes me imagino que por correo les enviaron su razón social de su trabajo. ¿Sí o no? ¿Alguien lo vio? No. No. Es una pregunta. Si donde yo trabajo, eh, es persona natural, la dueña del negocio. Correcto. Es que... ¿Ese vamos a ocupar? Vaya, permítame. Según, eh, tengo entendido. Eh, ahorita les consulto, le hago la consulta porque si, este... Ya vi ahí, ya vi, ya vi el nombre. ¿Ya se lo puso? Sí, 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 sí. Es que le preguntaba porque yo trabajo en una ferretería, pero eh, la razón social es una persona natural. Bueno, entonces si la razón social es una persona natural, entonces ese es el nombre que debe de ir ahí. Eh, si la empresa es una persona natural. Eso escribirá en la empresa. Veamos. Ok, me van a dar el dato ahorita. Permítanme, veamos. Bueno, terminemos ahí. Ahora, abajo de... Dejen en blanco ahorita donde dice... Ok. Dejen en blanco donde dice persona trabaja. Hola. Si es persona natural, la razón social es el nombre de la persona. Porque yo trabajo como persona natural y esa es mi razón social. Ah, ok, vaya, está bien, no hay ningún problema. Vaya, entonces, eh, donde dice nombre del proveedor con el que se capacitó, le da un clic a esto y se... Y se va a ir hasta abajo. Miren, está hasta abajo, vean. Es Regals Products Inc. El Salvador International SADCB. Miren. Ok. 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 Porque no hay otro. Verdad. Asociación, asociación, asociación. Escuela, ITCAM, sagen de Millennium, perspectiva, SITES, CTE System... Universidad, Universidad Capufón. Es esta, ¿verdad? Y el nombre del curso es Excel BAST, sí. Ok. Perdón, profe, la última opción dijo, ¿verdad? Sí, Regals Products. Gracias. Muy bien. Ahora, debajo de esto van a poner la valoración, miren. Aquí esto es libre de que ustedes escojan uno por cada fila. ¿Cómo considero el tiempo empleado para el desarrollar el curso? Usted puede decir insuficiente, deficiente, aceptable, muy bueno o excelente. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Ahí usted califica. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Lo mismo, ¿verdad? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Ok. ¿Alguien tiene problemas con su razón social o de la empresa donde labora? ¿Todos lo escribieron bien? Yo estoy buscando la información del correo. Porque yo a Fátima aquí la tengo como Blackhand Support Services. Así está. Ah, bueno. Sí, ese era el que yo tenía, pero pensé que tenía otro nombre. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, profe. ¿Cuál voy a poner? Aquí me aparece como una persona natural, Ada, Marlene y Linero de Madrid. Sí, ese tenía. Gracias, profe. Ok, excelente. Muy bien. Luego de que, bueno, colocan ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, todo esto y ya hicieron la valoración. Vamos al siguiente elemento, a los siguientes preguntas. ¿En qué fecha inició el curso? Le van a dar un clic a este ícono y van a seleccionar el primero de febrero. Miren. Sí. ¿Y en qué fecha finalizó el curso? Hoy, 28. Miren. Vale, aquí viene una pregunta crucial, ¿sí? Aquí hay mucho que, antes de que otra cosa suceda, quiero comentarle lo siguiente. Esa pregunta. Esa pregunta que dice ahí, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Vaya, quiero aclararles rápidamente esto porque ya estoy sobre tiempo, ¿sí? Fíjense. Esa pregunta no está dada a que usted, a que usted sienta que el curso estaba difícil, sino más que todo a cómo se siente usted con respecto al entorno, si se sintió bien, si entendió la plataforma, ¿verdad? Yo les comento esto porque acá tenemos una cuestión. Esto no es de nosotros, es de Insafor, ¿sí? Entonces, si usted pone insatisfecho, ya no va a poder seguir con nosotros en los cursos, ¿se entiende? O sea, le van a avisar de otras empresas, digámoslo así, Vaya. Se lo digo literalmente. Si usted dice satisfecho y le pareció la forma de trabajo, pues entonces le da satisfecho. Pero si no está satisfecho, pues ok, usted es libre de darle clic a cualquiera de las dos opciones. Por último, ahí mencione qué otros cursos son de su interés y el comentario. Me gustaría que llenaran ambos elementos, ¿verdad? El que le sigue sería el de Excel Intermedio. Para todos sería que pusieran ahí, ¿verdad? Excel Intermedio. Y en comentarios, pues bueno, la plataforma, ¿verdad? La plataforma, comentario, el tutor, el comentario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Para que, obviamente. ¿A dónde iría el tutor? Ahí mismo en comentarios. ¿Sí? La plataforma estuvo así, 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 esto, estilo, otro, bla, bla, bla. Punto. El tutor, esto, esto, estilo, otro, aquí, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿ok? Ahí lo pueden colocar ustedes. ¿Sí? Una vez que ya tengan todo lleno, ¿verdad? Le van a dar clic en enviar y la, la imagen que les aparece cuando le han dado enviar, la van a capturar, le van a tomar una captura de pantalla y le envían inmediatamente al WhatsApp. Por favor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende? ¿Se ha comprendido lo que, lo que hay que hacer? Lo que había que hacer, perdón. Aquí hay que tomarle captura, perdón. Cuando usted le dio clic al botón enviar en el formulario hasta abajo, le va a aparecer una ventanita donde me imagino que dice el gracias por haber participado en la encuesta o un, no sé, más o menos algo así, me recuerdo yo que era, porque no le puedo dar enviar acá, ¿verdad? Entonces, ese le toman captura y me le ponen y me lo mandan al WhatsApp, por favor. Ok. ¿Preguntas? Vaya, Ronald, ya nos mandó el, el de él, ahí está, dice, encuesta de satisfacción, ofimática, gracias, la respuesta se ha enviado. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que le va a aparecer. Ok, mándenmelo por favor ahí, mándenlo todos. Aquí en el chat, gracias, aquí en el chat, le voy a dejar mi encuesta, para que por favor la llenen, ¿verdad? Con las, las, perdón, con las, con la información de ustedes, por favor, ok. Ahí se los comparto. Ustedes son el grupo G1C, así que cuando seleccionen ahí, por favor, les va a aparecer la opción del, del grupo, como yo llevo dos grupos, ustedes tienen que seleccionar el G1C, ok. ¿Estamos? Profesor, así rápido, en, en la primera pregunta, ¿qué es lo que vamos a poner en el número de orden? El número de orden es 29811. Ok. Guión. 8017. Ok. Guión. Ok. 0, 0, 0, 3. Ok. Pleca, 20, 23. Ok, muchas gracias. Solo eso le faltaba, Jonathan. Sí, solo eso. Muchas gracias. Entonces al final le da enviar, y automáticamente me manda la captura, por favor, ¿sí? Ok. Con su nombre completo, por favor, creo que ahí no se alcanza a ver, porque necesitamos ver quiénes son los que ya hicieron la encuesta. Ok. Ok, les tomo captura, ¿sí? ¿Listos? Uno, dos, y tres. Ahí estamos, ¿verdad? Así es que... Aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Así que ha sido un placer haber estado con ustedes, espero verlos en el siguiente nivel, ha sido un gusto, ¿verdad? Y más tarde les... Si no hoy, el jueves les estaría mandando los diplomas de participación de mi parte, ¿verdad? Así ha sido todo por hoy. Espero volvernos a ver más adelante. Así que bendiciones, pasen feliz noche. Una pregunta, una pregunta. Diga. ¿Y lo del drive? Hasta el jueves. Ok. Ok, feliz noche para todos. Hasta la vista.